Y las cámaras de Amemos México, grabando hoy un especial a toda la banda, sí señor, Amemos México. Saludos a Verclips, el único, el más perro del seminario papá, para que lo sepan, ay, échale bonita, échale sabor. Vamos a bailar, señores, señores, venga lo bonito esta noche, vamos a bailar, vamos a gozar. Crick, 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 sabrosa, jubia sabrosa, yeah, se acabaron las tablas, se acabaron las tablas, compadre, ya no vamos a decir, el uno, dos y tres, se acabaron las tablas. ¡Oraya! 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 ¡Se acabaron las tablas! ¡Qué bonito tema! ¡A esta noche muchísimas gracias por la invitación! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Qué bonita gente! ¡Bailando y gozando! ¡Esta noche! ¡Báilalo! ¡Esta noche! ¡Esto es para ti! ¡Venga, venga, venga! ¡A este sabor! ¡Vámonos! ¡Ritmo y sabor! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡La capital y de altura! ¡Sonido Pitufo! ¡Porque y Chucho! ¡Los pitufo! ¡Generos de corazón! ¡Sonido Superclips! ¡La definición exacta! ¡Éxito! ¡La publicidad de la gente! ¡Y la organización Tugger! ¡Ay, Papantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Échale bonito! ¡Amemos México! ¡Amemos México! ¡Amemos México! ¡Lo sabroso! ¡Esta noche! ¡Cumbia! 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 ¡Ahí está el sabor! ¡Esta noche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡ Quiero que tu bailes estás conmigo Mucho amor del audio Como el bajo del grabador Mucho amor del audio Esta noche Las cámaras de Amemos México Si señor Así que séquese los prevenidos En vivo y a todo color Síguenos en Youtube y Facebook Amemos México Se fue señoras y señores Que bonito tema Sí señor, creo que sí Hoy con bastante ritmo Y con bastante sabor Sí señor, creo que sí Esta noche Un puntito musical para todos ustedes